¿Qué es lo único que pedimos a los nuevos electos hoy posesionados, representantes del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz? Son tres cosas, nada más que tres cosas. Uno, honestidad. Dos, transparencia e imparcialidad en sus actos. No les pedimos nada más que trabajen al servicio de la patria, grande que es Bolivia, y al servicio de la patria chica, que es la región. La conclusión de ambas es nuestra maravillosa diversidad y nuestra maravillosa complementariedad entre bolivianos y bolivianas de las múltiples regiones, de las múltiples culturas que convivimos en Bolivia. Somos diferentes, es cierto, pero nos complementamos todos. También es muy cierto. Hemos interpuesto nuestros mejores oficios para viabilizar y darle lo que Santa Cruz pedía. Es en ese contexto que nosotros jamás nos opusimos al tratamiento de este tema. A la primera entrevista que hicieron como presidente de la Cámara de Diputados, los medios de comunicación que pueden dar fe en este modelo, dijimos que jamás nos vamos a oponer a tratar el tema. Pero sí que presenten la documentación como debe presentarse, porque no era posible que nos presenten un par de cajas sin foliar, sin un acta notarial que por lo menos indique que es lo que nos están mandando. Entonces hay procedimientos legislativos y procedimientos formales. Han cumplido, han subsanado todo ello y nosotros con absoluta voluntad política hemos querido que Santa Cruz complete sus delegados en lo que concierne al Tribunal Electoral de Santa Cruz.